Muy buenas hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a la build de ColSnap de PowerChargers. No sé todavía cómo definirla, seguramente luego cuando suba el vídeo buscaré un título más ingenioso, en plan algo el poder de ColSnap o ColSnap del poder o algo así. Pero bueno, la verdad es que es una build que hemos estado probando en directo estos días y que nada más verla he dicho, necesito probarla. Que me ha gustado bastante, bastante y se está poniendo muy de moda. Tan, tan, tan de moda se está poniendo que literalmente al día siguiente de empezar a montarla los objetos valían muchísimo más caros. Y yo que tenía una intención inicial de hacer que la build valiese poco, ha sido imposible. De hecho, en la versión más barata que he podido hacer, he tenido que gastar 100 divines. También es posible que haya otras maneras de hacerla, hacerla más blandita, así que al final vamos con 3000 de Energy Shield, que es poquito. Pero bueno, no quiero hablar, quiero primero enseñaros qué tal la build y ahora veis un poco cómo funciona y ahora entenderéis por qué se llama ColSnap el poder de las explosiones. No voy a hacer la mecánica de la liga, que puedo, pero bueno, porque al final solo quiero que veáis esto. Quiero que veáis lo guapa que es la build. La verdad es que disfruto mucho jugándola y aunque la vaya a vender, porque al fin y al cabo es una build que jugarla durante mucho tiempo hace que te plantees la existencia de un algo superior. Y va bien también contra bosses. En plan, va... Me acabo de comer un meteorito como mi copa. Pero no entiendo por qué me ha golpeado dos veces. Bueno, este es vuestro streamer. Este es vuestro youtuber. Bueno, a veces pasa. He cogido el altar pensando que el meteorito no me iba a hacer nada y como agua de mayo, ¿eh? Bueno, por eso os he dicho, en plan, se puede hacer más barata la build, pero sería sacrificar demasiado y no he encontrado una forma cómoda de hacerlo. Y la verdad es que la build mola un montón. A mí me ha gustado muchísimo. Y he dicho, aunque no sea una build asequible, a lo mejor para esta temporada no. Uy, ah, vale, que estoy arriba. A lo mejor para esta temporada no. Pero, oye, lo mismo en otras temporadas o si a alguien al final de la temporada le surge y le apetece montársela, oye, pues está chula. Pero bueno, ya habéis visto cómo es. Básicamente consiste en lanzar cinco call snaps al mismo tiempo y eso hará que... Bueno, no digáis nada, ¿vale? Eso hará que se genere muchísimo, muchísimo daño, que será lo que haga que la build brille. Bien, quiero enseñaros antes cómo funciona. Para ello voy a utilizar una herramienta avanzada conocida como paint, ¿vale? Esta es la habilidad normal. Uy, perdón, en negro. Así, esto es call snap, ¿vale? Call snap se lanza y es un circulito de hielo, ¿vale? Si nosotros quitamos esto... ¡Pum! ¿Habéis visto, no? Esto es call snap. Se lanza dos veces porque tengo... Espeleco, ¿vale? Bien. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros utilizamos la gema de Awakenet de Spell Cascade. Que lo que hace el Awakenet de Spell Cascade es que la habilidad también se lanza por delante, por detrás y a cada lado. ¿Vale? Entonces, nosotros la habilidad... En este caso, call snap se lanza también a la izquierda. Se lanza abajo, se lanza a la derecha y se lanza arriba. Esto sería lo normal si no fuese porque llevamos una combinación de incremento de área de efecto. Primero con Awakenet Area of Effect, con un montón de nodos de área de efecto, con clústeres de área de efecto por cada power charge. Llevamos, cuando mapeamos, llevamos el máximo de power charges constantemente gracias a las botas. Las botas hacen que cuentes como si tuvieses el máximo de power charges. Entonces, todo esto que nos buffa por power charge, tenemos el buffo como si tuviésemos 9 power charges, que son las que tenemos actualmente como máximo. Vamos a por todos los nodos de power charge y demás. Bien, hace falta que la build llegue a 4,8 metros. ¿Vale? Si os fijáis en torno a esta línea de aquí, que pone burst radius is 4,8 metros. ¿Vale? Pues si llega a 4,8, lo que sucede es lo siguiente. El área crece y entonces cuando utilizamos con spell cascade, la habilidad se lanza a un lado, al otro, abajo y arriba. Entonces, hay una zona en el centro que golpea con todas las colesnaps. ¿Vale? Todas las colesnaps golpean. ¿Por qué se utiliza colesnaps of power? Porque la colesnaps of power lo que hace es que tenemos una probabilidad de generar una power charge cada vez que golpeamos, cada vez que hacemos un golpe crítico, mejor dicho. ¿Vale? Esto junto a la gema de power charge on crit, que nos da también porcentaje de ganar power charges cuando tenemos, cuando hacemos un crítico, hace que la build, pues, esté todo el rato generando power charges. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Bien, fijaos que yo no puedo lanzarla muchas veces. Una, dos, no puedo. ¿Por qué? Porque la habilidad, la gema transfigurada de colesnaps of power, lo que hace es que el cooldown recovery, lo que tarda en volver a estar disponible, se puede ignorar si tenemos una power charge. ¿Vale? Eh, literal, he muerto, me ha caído un divine, o sea, si esto no es cine, no sé lo que es. Entonces, cuando nosotros golpeamos y ganamos las power charges, podemos lanzarla todas las veces. ¿Veis que consume power charges? Si estamos golpeando un bicho, prácticamente podemos lanzarlo sin parar. No tiene cooldown, porque ganamos power charges sin parar. Vale, me sirve, me sirve, ¿vale? Entonces, mientras tengamos power charges, la habilidad no tiene cooldown. Entonces, nuestro cast speed funciona, ¿vale? Y como llevamos mucho área de efecto, Herald of Ice, que es esa explosión, que yo le tengo skin, ¿vale? Porque la skin es chulísima. Para mí la mejor skin del juego. Pero mira, aquí así está sin skin. Esa explosión de hielo la hace el Herald of Ice cuando un bicho muere, ¿vale? Como tenemos tanto, tanto área de efecto, se extiende muchísimo, muchísimo. Y fijaos en los bosses, que es lo que os decía del centro. Si yo golpeo a un lado, les hago algo de daño. Pero si le golpeo en el centro... ¿Veis? Ahí es donde le hago la mayor cantidad de daño. Porque golpean todas las habilidades, golpean en el centro. Por eso es muy importante no pillar un mapa, por ejemplo, que tenga... Reduce el área of effect o algo del estilo, la verdad. Y bueno, esa es un poquito la base de la build. A partir de ahí, el resto de objetos, el resto del árbol, es todo un poco en relación a potenciar el daño crítico. Para asegurarnos de poder generar power charges todo el rato. También el tema de... Pues tener un poquitín de defensas. Vamos en este caso con armadura. Yo llevo el Maze Blood, ¿vale? Llevo el Maze Blood porque al fin y al cabo dije... Pues vamos pa'lante, ¿no? Pero la versión barata la hice con esto. Con el Torrent Reclamation, ¿vale? Es un... Sirve igual y hace que te da un poquito más de... De cast speed. Y genera un bicho que nos da movement speed. Que es este bicho de aquí. Que nos da cast speed y movement speed cada pocos segundos. Pero claro, te quedas sin dexterity. Entonces, en vez de llevar anillos de daño, tienes que llevar anillos de estos para capear atributos. Que espérate que no los he vendido. Los he dejado aquí. Este llevaba este. Y si no me equivoco, este también. Para capear resistencias. ¿Vale? Con el Maze Blood, por suerte, pues las resistencias voy sobrado para poder hacer altares. Pero sin el frasco este de resistencias, pues flojeamos un poco en resistencias. Y tendríamos que llevar esto de aquí, si no me equivoco, para poder capear un poquito las resistencias. Igualmente, os voy a dejar yo el pop original que he seguido para que le echéis un ojo. Y veáis un poquito cómo va la build. Realmente la intención de este vídeo es única y exclusivamente enseñaros una build chula que ha salido esta temporada. Que me la he montado. La he probado. Y por si os gusta alguno y alguno, pues, tiene algo de currency y quiere hacer algo chulo, pues que sepa que esto, pues, que la conozca. Sin más. Que luego ya el resto viene solo. Voy a dejar también la versión con el Maze Blood para el que haya tenido suerte de conseguirlo esta temporada o la haya farmeado. Y así, pues, todo el mundo, pues, tenéis la disponibilidad. Me gustaría deciros que existe una versión barata. ¿Vale? Pero en lo que hay. Tiene muchísimos objetos que son muy caros. El casco con más una Power Charges vale nueve divines. Los guantes con el Elemental Weakness vale también uno o dos divines. Si lo buscas con un mejor rol, vale varios. Yo, por ejemplo, los que compré anteriormente con 7% se van muy caros. La armadura con más dos AOE, pues, también unos 15, 14. Le quito los huecos blancos. Ha subido el precio. Bueno, las botas con más uno también están por ahí, 14, 15, 20. En fin, que realmente son objetos muy difíciles de conseguir y al principio parecía barata, pero ha subido todo muy rápido de precio. Y, pues, ¿qué le hago? O sea, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Pues, se ha hecho famosa, pero bueno, tampoco quería que esa fuese la razón por la que yo no subiese el vídeo. Así que nada, solo eso. En el próximo vídeo vamos a ver otra cosa distinta, que es el tema del Path of Exile 2, seguramente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y decidme si os gustan este tipo de vídeos, sobre todo. Porque no todas las builds que puedo traeros son asequibles. Entonces me gustaría saber si solo queréis ver builds asequibles o también os gusta ver builds variadas, que, bueno, que a veces son asequibles y a veces no. Y, pues, a lo mejor podéis coger ideas o como motivación de conseguir o algo así. Pero bueno, dejádmelo en los comentarios si lo que opináis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.